Para millones de mujeres como Ninette, el tinte de cabello es una obligación mensual. Antes pues no tenía nada de canas, pero ahora sí las tengo, así es que ahora más o menos cada tres semanas. Pero esta rutina de belleza podría acarrear un alarmante peligro, pues un nuevo estudio publicado en el International Journal of Cancer encontró un incremento en el riesgo de cáncer de mama de 9% con el uso de tintes de cabello y de 18% con el uso de alizadores químicos permanentes. Si es así, obviamente la pensaría más, ¿no? Los investigadores entrevistaron a más de 46.000 mujeres con un pariente cercano que había padecido cáncer de seno. Los resultados surgieron tras un seguimiento ocho años después, cuando casi 3.000 de ellas desarrollaron la enfermedad. Quizá no me pinte tanto el pelo a continuación. Para mujeres afroamericanas el riesgo con tintes es hasta del 45%, pero para estilistas como Claudia esto no es ninguna sorpresa dada la enorme cantidad de químicos en estos productos. En los 35 años que yo tengo trabajando cabello, da cáncer todos esos productos, no es de ahora. Por eso en este salón optan por opciones menos nocivas. Que cubra la cana, pero que a la vez tenga bajo amonía y sea lo más inofensivo. Sin embargo, hace falta más investigación sobre el tema, pues el estudio encontró una relación. Pero esto no significa que esos productos sean la causa del cáncer, pues hay múltiples factores de riesgo. La obesidad se ha visto muy íntimamente ligada con el cáncer de seno, los factores hormonales, los factores genéticos que juegan un papel preponderante. A pesar de que hace falta más evidencia, este nuevo estudio puede ayudar a generar conciencia y ayudar a las mujeres a que tomen mejores decisiones respecto a su rutina de belleza. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.